Y ahora vamos a darle la bienvenida al economista Roberto Abusada. Bienvenido, Roberto. Gracias por estar aquí. Hoy día, en Andahuaylas, en una actividad organizada por el Ministerio de Vivienda, la primera dama, Nadine Heredia, dijo lo siguiente. Estamos orgullosos del crecimiento económico, pero eso no se hubiese logrado sin el esfuerzo de ustedes. El sector privado y las inversiones que permiten que sigamos creciendo. Esto era parte de un discurso que ella ofrecía al público que estaba ahí reunido. Además dijo, todas las políticas que se están dando en el gobierno se hacen de manera técnica, cuentan con una planificación. Somos idealistas, pero sobre todo somos responsables. Quiero decirles que no haremos nada de manera improvisada. Somos muy respetuosos de los recursos, aquí no vamos a mirar atrás ni repetir fórmulas que en su momento dejaron sufrimiento. Tenemos programas y políticas públicas bien pensadas con sostenibilidad. ¿Qué opinión te merece, Roberto, ese mensaje? Bueno, la primera parte me parece estupenda. En primer lugar, está repitiendo lo que dijo Humala en el episodio de los panzones, ¿recuerdas? Sí. Está diciendo, y yo le doy toda la razón al presidente Humala, porque el gobierno lo único que puede hacer es poner un lienzo en blanco donde el esfuerzo, donde el cuadro lo pintan los pobladores con su esfuerzo, los empresarios pequeños, medianos. Hoy día hay un boom en la sierra, el libro de Huepe es una cosa que está haciendo historia. Yo creo que ese es el verdadero sendero. Y lo que dice la señora Humala es perfectamente cierto. Ahora, después un poco crípticamente habla de que no vamos a repetir cosas que dejaron sufrimiento. ¿Se puede estar refiriendo quizás a la minería irresponsable estatal de Minero Perú? ¿Quién dejó los pasivos ambientales más graves en el Perú? Ha sido el Estado. O sea, la minería hoy día moderna es súper responsable, tiene una ligazón enorme con la industria, con los servicios, con las exportaciones. Es en realidad el motor que nos permite tener la moneda extranjera para tener desde industria metal mecánica hasta peluquerías. Porque el peluquero también necesita moneda extranjera y si tú recordarás las épocas en que vivíamos, como hoy día vive Argentina, que hay que escamotear los dólares porque faltan por todas partes. Entonces, para resumir, la primera parte me parece muy bien, las cosas hay que hacerlas de manera técnica, estamos orgullosos del crecimiento, el crecimiento lo han hecho ustedes. ¿Quién se va a oponer a eso? Es todo verdad. Todo eso es verdad. Todo eso es verdad. Y lo otro es una... Críptico... Críptico es la palabra. O sea, críptico viene de cifre en árabe que quiere decir cero, es decir, escondido. Escondido, exactamente. Quiero decirles que no haremos nada de manera improvisada. Esa expresión a mí sí me ha calado, sobre todo cuando escuché el anuncio que hizo hoy o la respuesta que le dio hoy a una pregunta el ministro de Economía, el ministro Castilla, cuando se les preguntó directamente sobre Repsol y la intención del gobierno de comprar los grifos y la obsoleta refinería de la Pampilla. Escuchemos lo que dijo el ministro exactamente, señor director. Se está haciendo una evaluación que no ha concluido y es una evaluación que va a tomar los beneficios y los costos de esta y cualquier otro tipo de inversión que vaya a hacer Petro Perú hacia adelante. El sector correspondiente dará las sugerencias que se le alcanzarán al presidente con respecto a esta posibilidad. Como ha dicho el primer ministro, no hay ninguna decisión tomada en absoluto, pero lo que sí se está privilegiando es un análisis riguroso de la conveniencia o no de una adquisición de este tipo. Entonces yo quisiera, por favor, con esto pedirles tranquilidad. No hay ninguna decisión tomada y no se va a tomar en el corto plazo. Se tiene que hacer una evaluación técnica, rigurosa, que vea todos los aspectos y no solamente esta inversión, sino todas las inversiones que vaya a realizar la empresa Petróleos de Perú. Se está haciendo una evaluación técnica y rigurosa que aún no ha concluido. Muy bien, dice el ministro, la señora primera dama dice, no haremos nada de manera improvisada, pero todos están en el mismo camino, en el camino de ver si vale la pena o no comprar, recomprar, recomprar la pampilla y los grifos, la mayoría, el 90% de Lima, en Lima. Y solgas. Y solgas. Es decir, entrar casi a una posición dominante en la distribución de gas licuado de petróleo, no GNV. Bueno, viéndolo a mi amigo Miguel, uno podría poner el decir esta cosa de explicación no pedida, culpabilidad manifiesta, ¿no? ¿Por qué tiene que dar tantas explicaciones? Obviamente se tienen que hacer análisis técnicos respecto a todo. Respecto de cuánto dinero asignar para la desnutrición infantil, respecto de qué hacer con el agua para el 25% de la población peruana que no tiene acceso al agua, en un país donde el 70% de las enfermedades están ligadas al agua. Entonces, evaluación técnica la podemos hacer tú y yo en este momento, ¿no? No hay mucho que... digamos que nos regalan la pampilla, ¿no? Eso es costo cero. Resulta que el costo no es cero. El valor de la pampilla es negativo. Porque tiene una deuda muy grande, que habrá que asumir el Estado, y además, por ley del Estado, tiene que invertir algo así como mil millones de dólares en quitarle el azufre a la gasolina, al petróleo, perdón, que hoy día envenena a todos los peruanos, ¿no? Entonces, eso de que la pampilla, cuánto vale, etcétera, no vale nada. Vale cero o menos de cero. Pero claro, acá vienen otras motivaciones. Están los grifos, ¿no? Y hay la sospecha. La sospecha normalmente viene primero como suspicacia, que es una especie de pariente de la ignorancia, ¿no? De que hay concertación. Pero hay cuatro actores en el negocio de grifos, ¿no? Y la idea es, tenemos que regular los precios. Estamos regresando a la regulación. No solamente a tratar de refinar petróleo, sino a regular precios. Bueno, está Repsol, está PetroPerú en los grifos, está Pexa y está Primax, ¿no? Primero, si le das a un consultor, no sé, una semana, te dice si hay concertación de precios. Y si le das un mes, te arma un expediente de este tamaño para meter los precios a todos, ¿no? Entonces, no es esa la intención, a menos que no sepan que se puede hacer eso. Y encima tenemos el Indecopi, le llevas el mamotreto y los metes presos a los señores. A los competidores. A los competidores que se juntan en el Club Nacional, como en la época de Velasco, y se ponen de acuerdo en los precios, ¿no? Hay otro activo que tienen estos señores, que es Sol Gas, ¿no? Sol Gas trabaja el gas que viene como parte de los líquidos de camisea. No es gas natural, sino viene como parte de los líquidos. Los líquidos son muy rentables, se exportan mayormente, es casi gasolina o diésel. Y se extrae, se fracciona de ahí el gas que viene en unos barcos también de Plus Petrol y desembarcan precariamente en Repsol, en la Pampilla. ¿Por qué digo precariamente? Recordarás tú este incidente donde el oleaje dejó a Lima casi desabastecida. Se han encargado los señores, por supuesto, de bloquear un gasoducto privado que viene de Pisco a Lima, lo cual quitaría esta vulnerabilidad y sería alguien independiente que solamente cobra por transportar y no cobra por... no es productor, no es parte del negocio. Entonces, no es solamente los grifos, es también el gas natural, ¿no? Entonces... Entonces este no es un tema técnico. No tiene nada que ver con... Lo que dice el ministro es rigurosamente, vamos a evaluar de manera técnica... Bueno, no, 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 yo no... Yo no dudo... ¿Para qué hace una evaluación técnica cuando el objetivo es político? Uno puede evaluar técnicamente cualquier despropósito, pero hacerlo técnicamente y hacerlo bien y decir al final no conviene. Ahora, político tú, tú lo quieres tener, ¿no? Quieres esto, bueno, ¿no? Me extraña del... No me extraña del presidente Humala porque él tiene una especie de concepción que yo no voy a criticar de presencia del Estado en la producción. Y dice, y dijo hace poco una cosa en la que yo estoy totalmente de acuerdo, que es que necesitamos una cosa más balanceada, necesitamos mucho más Estado. Equilibrio, dijo. Sí. Pero ¿cómo se ha entendido eso? Se ha entendido, como él lo entiende, participar en la producción, ¿no? Cuando en realidad lo que nosotros necesitamos no es gastar 2.000 millones de dólares en unos fierros viejos, sino necesitamos más policías, más médicos y enfermeras y más profesores, ¿no? Entonces, que necesitamos más Estado, yo estoy de acuerdo. Que necesitamos más tributación, también estoy de acuerdo, ¿no? No subiendo tasas, naturalmente. Ahora, ese dinero, que si es que resulta que de la investigación rigurosa y técnica hay que comprar, ¿ese dinero de dónde saldría? Porque Petro Perú no genera esas utilidades, no tiene ese dinero. No, no, eso saldría directamente de los contribuyentes, ¿no? O sea, usarían un dinero que tendría que estarse usando en seguridad, en educación, en salud, para hacer un gasto que, de alguna forma, con la mejor disposición en el análisis. ¿Sería útil? ¿Podría ser útil? O sea, ¿para qué si lo puede hacer un privado? Porque lo va a comprar Chile, ENAP. ENAP está vendiendo todo en el Perú, tiene activos en el Perú, está vendiéndolos todos para confrontar una difícil situación financiera, ¿no? Y esa difícil situación financiera también la tiene Repsol en España y por eso está vendiendo, ¿no? Petrobras está vendiendo sus lotes en el Perú porque la señora Rousseff le ha dicho que ya basta de aventuras y además tiene las manos llenas con el petróleo que, dicho sea de paso, lo extrae en cooperación con el sector privado. Entonces, no son los chilenos, ¿no? No es la seguridad, tampoco militar, porque tener todo concentrado en esta refinería, mejor tener barcos que están viniendo de todas partes del mundo a distintos terminales de petróleo en otras partes. Estados Unidos, por ejemplo, mantiene lo que se llama la Reserva de Petróleo Estratégica. Una cantidad enorme de barriles de petróleo, por si acaso. Si quieren hacer eso, más fácil es comprarse ese petróleo y tenerlo ahí, si es que fuera. Pero no es el caso. Entonces, en realidad, el problema no son los 2.000 millones, tampoco es mucho dinero. El Perú tiene un Producto Nacional Bruto de 200.000 millones. Esto es 1% del Producto Nacional Bruto. Cuando el producto cayó de 10% de crecimiento en el 2008 a 1%, ¿no? Esa diferencia, 9 puntos, ¿no? ¿Por qué? Porque cayó la confianza. Y esto, más que el daño de los 2.000 millones, es un daño a la confianza. Cae la confianza, cae la inversión y nos vamos al tacho todos, ¿no? Entonces, aquí hay un tema interesante, hay un tema ideológico. Y dentro de lo ideológico hay dos vertientes, diría yo. Hay los tontos, sencillamente, ¿no? Que dicen, sí, el Estado, etcétera, etcétera. Creen que el Estado es, ¿no? Como te decía, ¿quién ha arruinado la Oroya? Perdón, Cerro Pasco. Si no es el Estado, ¿no? Y la otra vertiente es la gente que genuinamente cree en que las alturas del poder, como decía Lenin, tenía que estar en manos del Estado. Lenin creía en la empresa privada. Es una cosa que él creía, pero decía, El petróleo, la electricidad, los ferrocarriles, ¿no? El acero, ni de a vainas. Yo controlo esto y todo el mundo se me va a someter. ¿No? Eso decía Lenin, ¿no? Y eso lo siguió Latinoamérica en los años 50, lo siguió India con Nehru después de la independencia, etcétera. Todo con resultados catastróficos. Pero el resultado más catastrófico y más cercano es Venezuela. Venezuela tiene una refinería, ¿no? Solamente que no funciona. Toda la gasolina de Venezuela es importada, ¿no? Porque no han podido mantener su... Y además cuesta el galón de gasolina 5 centavos de dólar a precios oficiales. A precios del mercado negro, o sea, a precios del dólar negro, que es 26 versus 6, es regalada. Ya no quiero hacer la división, ¿no? Entonces, vale mucho menos que el agua envasada, la gasolina, ¿no? Entonces, ese es Venezuela, ese es el ejemplo. Eso es lo que dijo el presidente, que teníamos algunas cosas que aprender de ellos, ¿no? Un ejemplo a seguir. Un ejemplo a seguir. Entonces, nuevamente, hay la visión, digamos, tonta, y después está la visión ideológica, leninista, stalinista, pasee, ¿no? Ya eso no existe. Aunque está existiendo en América del Sur, ¿no? Bueno, todo el mundo se está tratando de deshacer. Las refinerías... A ver, miremos la industria de refino en el mundo. Todas están con problemas. Hay exceso de capacidad. No hay ninguna que pueda emitir papeles que no sean papeles basura. O sea, todas las refinerías tienen rating negativo. Cualquiera, si compras ahora una acción de estos y vas donde tu asesor de la AFP, el asesor de la AFP ya vino a alguien y le dijo, vender, 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 no comprar, ni siquiera mantener, ¿no? Siempre hay estas tres categorías cuando uno habla de una acción. Vender, mantener o comprar. Todas las refinerías están en el ramo de vender. Entonces, lo que me extraña realmente es que mi amigo Miguel Castilla hable de analizar esto. Esto no resiste análisis. Claro que ahora que he visto, ha dicho que el análisis se va a hacer en otro ministerio. No sé si te has dado cuenta. Sí, y se está refiriendo al Ministerio de Energía y Minas. Se está refiriendo al Ministerio de Energía y Minas. Entonces, en realidad es una pena por las dos cosas. El dinero que se podría gastar en otra cosa, pero más importante, en la señal que se está dando. Este es un mundo de señales. Claro, por supuesto. Y una de las consecuencias podría ser perder precisamente a Castilla. Porque Castilla se esfuerza, lo hemos visto, en decir que esto, como que él lo estuviera llevando un poquito más hacia, lo estuviera empujando. No, no he querido criticar a Miguel Castilla. Yo creo que hay algo que nosotros no sabemos. Sí, y el rumor de que se va al Banco Mundial, que aceptaría un puesto del Banco Mundial, y de que Milton Fongese tomaría ese cargo y dejaría agricultura. Ese es un rumor que está corriendo hace tiempo también. Milton Fongese es tan solvente como Castilla, pero yo dudo y espero que Miguel se quede en esa posición. Ahora, han habido expresiones inmediatas, después de lo dicho por el ministro Castilla. Y esto a través del Twitter. Gregorio Santos. Gregorio Santos ha dicho, el gobierno no puede comprar estafas. Un gobierno soberano está obligado a auditar, revisar las condiciones en que estas empresas fueron negociadas. Luego, Alan García. Alan García ha dicho, sospechoso favor a Repsol, comprándole una planta que dará pérdida si cumple la ley de reducción del azufre. Y luego ha dicho, detalles, es Repsol quien debe invertir mil millones para reducir el azufre del diésel. Es su obligación, porque tiene que hacerlo el Perú. Y luego ha dicho, el estatismo chavista solo lleva a la escasez y a dar chamba a los amiguetes. Es un modelo primitivo y ahuyenta a la inversión. Y Oscar Valdés. Oscar Valdés ha dicho, sigamos la hoja de ruta, cumplamos los compromisos electorales. No a experimentos que ya sabemos cómo acaban. Vamos adelante, no hacia atrás. Y PPK ha dicho, en vez de comprar Repsol, el Estado peruano podría destinar ese dinero para educación, infraestructura y obras para nuestros compatriotas. Y Mauricio Mulder ha dicho, ¿por qué Humala quiere ahorrarle mil millones a Repsol en reducir el azufre del diésel y quiere que el Estado se lo pague? Bueno, hay muchas opiniones ahí con las que yo concuerdo. Hay la estafa antes de Gregorio Santos y la estafa después, la que se va a consumar ahora con la supuesta venta. ¿No? O sea, por un momento hay que expropiar. Lo que está diciendo Santos, me imagino, expropiemos, porque en el momento que la vendimos, la vendimos mal. Y lo que está diciendo García y Mulder es, un momento, ya la vendimos, ahora, ¿por qué le queremos ahorrar los mil millones de dólares que tienen que invertir por ley? Dicho se pasó, se ha postergado tres veces esa norma. Nosotros tenemos que bajar el nivel de azufre de un nivel ya grosero que es 14 mil partes por millón al estándar que es 50. O sea, de 14 mil a 50. Eso quiere decir agarrar esa cosa y botarla básicamente y hacer, meterle mil millones de dólares. Los grifos no son todos de Petro Perú, dicho sepas, solamente una pequeña parte de Repsol, solamente una pequeña parte son de Repsol, el resto son franquicias, ¿no? O sea, son franquicias que da a comerciantes independientes, ¿no? Y luego está Sol Gas que compite en el Perú con Lima Gas en un esquema donde Repsol y Plus Petrol en realidad pueden poner el precio que quieran al gas porque lo produce Plus Petrol y lo desembarcan en Repsol en un negocio de transporte por mar que lo hace con barcos alquilados Plus Petrol y que es bastante ineficiente frente a la alternativa de tener un un gasoducto que viene por tierra de Pisco a Lima, ¿no? Esto no tiene pies y cabeza pero no sé, Chichi, yo no me preocupa tanto la acción en sí sino la señal, ¿no? Porque no es no es no es no es solo esto, ¿no? Es son muchas cosas, son muchas cosas a la vez que tienen que ver con un con una visión que ya es ya pasó, ¿no? En su momento Lenin no era ningún loco, ¿no? Quería pues industrializar eso quería NERU también en la India el acero en la misma Europa cuando se fundó la Unión Europea fue un acuerdo para unir primero el carbón y el acero, ¿no? Así nació la comunidad europea o sea, son cosas que ya pasaron, ¿no? Hoy día hay yo con mi celular puedo desviar un barco que tiene 100 millones de dólares de petróleo y traerlo al callao, ¿no? Eso del estratégico ya pasó hace muchos años. Lo estratégico es tener reservas en el Banco Central, tener crecimiento, no tener exclusión, ¿no? Es decir, más Estado justamente donde se necesita. Entonces, no es, no hay mucho que pensar, pero el peligro de esto es la señal, ¿no? Entonces, el Banco Central saca una encuesta de, como lo sacan todos los bancos centrales y los ministerios de economía en otros países, de confianza empresarial. Y si uno ve la confianza empresarial y ve la inversión, no sabe cuál es la curva. Las dos son exactamente iguales. Entonces, se cae la inversión y el presidente Humala va a pasar de su 50% o lo que tenga a niveles toledanos. Toledanos. Esa es una referencia feroz. Gracias, Roberto. Gracias, por supuesto. Gracias a ti. Ha sido un placer estar en tu casa por primera vez. Muchísimas gracias por venir. Vamos a la pausa y vamos a volver con...